Vamos con este videito muy especial Yo generalmente no les pido favores, ¿ok? Nunca les pido que se suscriban a mi canal Nunca les pido que me den likes Yo no hago esas cosas, ¿ok? Yo no edito, no hago modificaciones No pongo subtítulos, no hago nada en mis videos Pero esta vez les pido un favor Yo les hablaba del dilema de mi vida, ¿ok? A veces uno llega a un vericueto del que no puedes salir Y se convierte en un laberinto que no te da una salida, ¿ok? Yo les decía que tengo que cambiar de reloj Este es un reloj muy simple, pero al que yo quiero mucho Lamentablemente perdí el strap loop, el band strap loop Y es difícil conseguirlo, tendría que ir a una relojería, no sé Es falta de tiempo en realidad Pero he decidido renovarlo Encontré un reloj que me mató, me mató El reloj ese me mató, Swatch también, obviamente, ¿no? Y va por 85 dólares Y está bien, el precio me parece muy modesto, ¿no? En realidad Este, sí, yo quisiera Y me encantan los Tag Heuer ¿Quién no quisiera tener un Tag Heuer? Pero pagar 18 lucas, loco, por un Tag Heuer No me parece Me parece un abuso, ¿ok? Me parece un abuso Aparte yo soy un poquito, este, agarrado, ¿ok? A mí no me gusta gastar dinero en cosas que De última son muy frígulas, muy frugales, ¿ok? Ahora bien Yo les dije que había encontrado el reloj Este, que finalmente determinaba el dilema de mi vida, ¿ok? Este, y que me dejó paralizado Y me tiene paralizado Yo tendría que estar haciendo lectura en este momento Este, pero bueno Acabo de encontrar un segundo Un segundo reloj Que sería una segunda opción, ¿ok? Es decir La primera opción es la que yo les voy a mostrar Les voy a poner el link Y es el que encontré hace más o menos Una semana, cinco días, seis días No sé hace cuánto tiempo De repente solamente cuatro días, ¿ok? El tema es que he encontrado un reloj Que reúne las mismas características Pero tiene, este, un adendum Que finalmente lo hace un tanto más interesante Más gracioso, ¿ok? Este, lo hace un poquito más cool, digamos, ¿no? Ahora bien Este, no deja de ser el primero El que encontré primero Menos cool Entonces mi vida ha llegado a un parangón En el que no encuentro una salida, ¿ok? Entonces yo les pido a ustedes Que ustedes me den una mano, ¿ok? Y me digan Miguel, este es el más loco Este reloj es el más loco Es el que más va contigo, ¿ok? Este, yo les decía que yo no les Yo nunca les pido favores Pero pronto yo les voy a empezar a pedir favores, ¿ok? Que eso quede claro Yo empecé a regresar a Lima Pero pronto voy a empezar a regresar a A la selva peruana, ¿ok? Chámese Yorimaguas Donde cayó el avión de mi abuelito En la guerra con el Ecuador 1941, transportando provisiones Para la tropa Voy a empezar a regresar a Pucalpa A Iquitos, de donde viene mi familia El 75% de mi familia es charapa Yo soy charapa, en pocas palabras Seré limeño, pero sigo siendo charapa ¿Ok? Y entonces sí les voy a pedir muchos favores Comenzando por su voto, ¿ok? Yo les voy a pedir el voto para las elecciones del 2026 Pero ahora les voy a pedir algo diferente Algo mucho más frugal, en todo caso, ¿ok? Que es que ustedes me ayuden a elegir Entre la primera opción Que es el primer reloj que yo encontré Y esta última opción que lo acabo de encontrar Me parece un reloj alucinante De la misma, la misma marca La misma todo La misma página Por ahí otra página 5 dólares más barato ¿Ok? Este cuesta 80 dólares Denme una manito Ustedes, este... Díganme cuál es el que debo comprar Yo voy a comprar El que ustedes me digan que tengo que comprar Ese es el que yo voy a comprar, ¿ok? Voy a dejar dormir el video 24 horas Y tomo la decisión La decisión no es que la voy a tomar Ustedes me di... Ustedes díganme a mí cuál decisión tomar O al comprar Lo voy a dejar dormir 24 horas Es decir, yo mañana lo estaría comprando Yo veo los resultados Y compro ese reloj ¿Ok? Háganme ese favor Yo nunca les pido favores Ya les digo Pronto yo les voy a pedir muchos favores Sobre todo su voto ¿Ok? Para la casa de Pizarro Yo les voy a pedir Yo les voy a exhortar el voto Para la casa de Pizarro Pero ahora Denme una manito Necesito resolver el dilema de mi vida Renovar mi reloj ¿Ok? U opción 1 U opción 2 U opción A U opción B Denme una manito Por favor Díganme ustedes ¿Cuál reloj comprar? Y yo mañana lo compro Después de 24 horas De haber lanzado este video Yo soy Miguel Desde South Beach, Florida El Mar de Grau Presente Arriba siempre arriba José Quiñones ¡Gracias! ¡Gracias!